El director ejecutivo de FENALCO en Barranca Bermeja, Martín Porras Roa, mediante una misiva dirigida al gerente de la refinería de Barranca Bermeja, Guillermo García, solicita se vuelva a despachar desde el complejo industrial el abastecimiento de combustible a las estaciones de servicio de la ciudad. Ahí lo que estamos planteando es que si el despacho pudiese darse de la refinería como lo hacíamos anteriormente, pues lógicamente se evitaría los costos de un millón doscientos lo que son en peajes, ochocientos mil que vale el transporte del carro tanque y el tiempo, ir hasta allá, ir y vuelta son aproximadamente hora y media. En camino, pero llegar allá a las plantas es esperar de dos, tres, cuatro, cinco horas dependiendo de la cantidad de vehículos que estén en espera. Con una ilustración de cómo es el proceso de abastecimiento actualmente en el que se debe pagar peajes y sanciones de las básculas, lo que encarece el precio de la gasolina y el ACPM en Barranca Bermeja, el director ejecutivo de FENALCO en Barranca Bermeja esclarece que el precio de la gasolina y el ACPM demuestra la necesidad de que en esta ciudad se realice este abastecimiento. Podemos registrar que desde el complejo industrial de Barranca Bermeja, los vehículos de las estaciones de servicios tienen que tener un trayecto, primero pasando por un peaje que tiene un costo, eso se genera un costo para el transporte del combustible. También está una báscula que para allá no tiene ningún problema, pero de regreso tiene un pesaje y si se pasan los límites, al menos una rayita por desequilibrio de los artefactos, en fin, tiene sanciones, tiene sanciones económicas. Y pues lógicamente esto también requiere de atrasos, la parte del tiempo en el peaje, la parte del tiempo en la báscula y algunas estaciones de servicio trabajan con la mayorista Terpel, que aproximadamente está a unos 40 kilómetros y hay otros que están más lejos que es la planta de Petromil, que está en el municipio de Betulla, en el izquierdo de Barranca Bermeja. Se insiste por parte de Fenalco que nuevos bloqueos a las vías principales provocarían de nuevo desabastecimiento de combustibles en Barranca Bermeja.